Estas son las principales noticias del día de hoy en Nicaragua. El FSLN a través de su bancada en Asamblea Nacional presentó la iniciativa de ley que declara las tradiciones, costumbres y gastronomía nicaragüense de la época de cuaresma como patrimonio cultural inmaterial de la nación. En la exposición de motivos de este proyecto de ley se destaca a nivel internacional como un país de amplio y variado patrimonio cultural, material e inmaterial. El presidente de la República de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, dio por inaugurado el octavo encuentro de jefes y ministros de la Asociación de Estados del Caribe, que se realiza en el marco del 15 aniversario de la Constitución del Organismo Regional. En el acto de inauguración también participó la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Herén y el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional firmó un acuerdo con la República de Serbia con el objetivo de facilitar la visita de nicaragüenses a este país de la península balcánica ubicado al suroeste de Europa. En la presentación de la República de Serbia participó el viceprimer ministro, señor Ivaka Dasí. En la comunidad de San Mateo del municipio de Nandaime, las familias se preparan para visitar el Santuario de Jesús del Rescate en Popoyoapa, Rivas. Los lugareños elaboran las tradicionales carretas peregrinas para recorrer caminos con la devoción y religiosidad que caracteriza al pueblo nicaragüense, aún más en la temporada de Semana Santa. El secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, Vinicio Cerezo, llegó a Nicaragua para participar en el 15 aniversario de la Asociación de Estados del Caribe. A su llegada al Aeropuerto Internacional, Augusto Cezandino expresó su entusiasmo por el encuentro, puesto que es muy importante para Centroamérica esta reunión de la Asociación de Estados del Caribe. Síganos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.barricada.com.in www.barricada.com.in